Agradecer también al Ayuntamiento de Algarrobo, voy a aprovechar la ocasión del enorme trabajo que hace con respecto al apoyo que tiene con los centros educativos. Yo puedo hablar del IExtrayamar y es verdad que en todo momento, en cuanto surge cualquier idea de colaboración, están ahí para todo. Y es verdad que los vemos a menudo y de verdad aquí al concejal y a la alcaldesa Natacha agradecerle la colaboración que tiene con los centros educativos. Bueno, pues como ha dicho Sebastián, yo soy profesor de educación física y se me ha invitado aquí como el tema de que hace poco he sacado un libro de rutas en bici en la comarca de la Axarquía. Y bueno, pues es interesante en el aspecto de que no solo se queda con el tema en hacer rutas, sino que también están documentadas con historia, cultura y naturaleza. Pero de verdad no vengo a hablar de mi libro, sino que vengo a hablar de los libros en general. Y desde mi profesión quisiera recordar la importancia de la lectura. Empezando desde muy pequeño, con pocos años, es bueno que los padres les creamos un poco a nuestros hijos el hábito de la lectura, con el tema de los cuentos, vivenciárselos, como muy bien aquí ha hecho la obra de teatro la compañía María Zambrano. Y por ahí se empieza, porque aquí ha habido un concurso en el cual ha habido muchos autores que han escrito, pero para escribir hay que leer primero, hay que documentarse. Y bueno, pues es una idea que lanzo, una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene empezar el fomento del hábito de la lectura. Un poquito de agua, por favor. Es que tengo la boca seca entre, hay aquí alumnado que saben de sobra que hemos estado de excursión hoy con la bicicleta. Y bueno, pues como iba diciendo, es importante crear un hábito. En muchos centros educativos, tanto los colegios como el instituto, estamos por la labor. Yo sé que ahí, en cuanto al relato corto, sí que es verdad que hay colaboración del departamento de lenguaje, del IESTRA y AMAR, todo el equipo, el departamento de lenguaje, pues está siempre inculcando ideas y demás para que los relatos sean de la mayor calidad posible. Lo mismo pasa en los colegios y bueno, pues me consta que año tras año el nivel de los relatos y de los cuentos son cada vez de mayor calidad. Bueno, pues así un poco en general del tema del libro. Los cuentos, de verdad, desde el principio es que es importantísimo. Quiero recalcar un poco que de nada sirve que en los colegios y en los centros educativos se fomente la lectura si no tenemos una base también en las casas. Bueno, pues más o menos eso es la idea principal en cuanto al fomento de la lectura. Esta mañana, cuando hemos salido de excursión, bueno, pues me he llevado a una sorpresa bastante agradable, porque una niña de mi tutoría me pidió un poco de colaboración a la hora de alguna idea, digo, bueno, en cuanto al relato y demás, a ver qué idea se le podía ocurrir y tal. Bueno, y le dije que lo podía plantear porque un relato, lo importante es que diga algo, ¿no? ¿Qué puede decir un relato? Bueno, pues un relato es importante que hable de la condición humana o de cualquier, de las culturas en general, de cómo hemos ido, de hacia dónde vamos, pero siempre mirando el pasado, ¿no? Y le di algo de información con respecto a los fenicios, que como sabéis, los fenicios son una cultura que vino en barco de la otra parte del otro extremo del Mediterráneo y contactaron aquí con indígenas, ¿no?, con nuestros antepasados, ¿no? Son nuestros antepasados algarroeños. De hecho, en Chorreras, Morro de Mezquitía es la primera colonia fenicia de mayor importancia del Mediterráneo occidental. Y, bueno, pues por ahí se puede indagar, ¿no? Es muy importante documentarse, ¿no?, a la hora de elaborar o de hablar sobre algo, ¿no?, cuando uno se pone a escribir, ¿no? Y a lo que iba. He escuchado, conforme he llamado con la bicicleta, 40 niños esperando para irnos de excursión y, maestro, maestro, que me han llamado. O sea que eso significa que, no sé, parece que hay algún premio esperando. Eso espero. A los que no os han premiado, pues la verdad, lo que sí que os doy apoyo es a eso, ¿no?, a intentarlo de nuevo y a seguir escribiendo, sobre todo a seguir leyendo y no olvidar el tema de la documentación. Yo, mi libro, bueno, pues es un libro de rutas. En general lo que quiero es fomentar el deporte, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene un poco de análisis, un poco de la cultura, ¿no?, de que sea una ruta, pero una ruta, un viaje cultural, por llamarle de alguna manera. Y, bueno, como he dicho que no iba a hablar del libro, pues perdonarme este pequeño inciso, pero bueno. ¿Alguna idea para...? Sí que sí quisiera dar alguna idea con respecto a futuras ediciones, ¿no? Últimamente estoy leyendo bastante antropología. Estoy matriculado en la UNED, me queda muy poquito para terminar esa carrera. Y sí que es verdad que me doy cuenta de que tantas lecturas de etnografías y demás, pues me están enseñando a apreciar mi cultura, aparte de las culturas que se estudian en la carrera en general. Sí que es verdad que se ve uno muchas veces reflejado en la cultura, esa cultura, como hablamos los, en este caso, futuros antropólogos, de culturas en construcción más que esencialismos. No sé, nosotros tenemos aquí mucho de fenicio, mucho de romano, mucho de algarrobo, nada más ver el trazado morisco, se da uno cuenta de que por aquí ha pasado alguien, ¿no? O sea, los franceses, no sé, es que es un conjunto general, ¿no? Y precisamente ahí es donde se puede indagar, yo no escribo poesía, yo no me documento de otro tipo de... Pero sí que en ese aspecto sí que puedo lanzar alguna idea con respecto a futuras ediciones, de que es importante, bueno, pues como le ha pasado a la alumna con el tema fenicio, pues hay muchísimas, muchísimas posibilidades abiertas, ¿no? Y se trata de indagar, ¿no? Ahí la documentación es importante y, bueno, pues ahí, pues por ahí se puede ir, ¿no? Y no me quería enrollar más, Sebastián, que agradeceros de verdad a vuestra presencia y mucha suerte en futuras ediciones a los posibles candidatos, o sea, y sobre todo darle la enhorabuena a los ganadores de este año. Bueno, una última idea, sí, voy a lanzar una... En antropología, por ejemplo, voy a lanzar otra posible idea. Sabemos la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es una sociedad capitalista en la que hay mucho individualismo, vamos todos a lo nuestro, bueno, sabemos que afortunadamente todo eso no es así. Y mucho menos ha sido. Leyendo un libro de Marcel Maud de 1950 que se llama El ensayo del don, habla sobre una faceta humana que a veces se nos olvida, ¿no? Y es la... Él habla de que las economías no solo se han movido por el... por el tú tanto vales, tú tal, esto vale, lo actual, ¿no? Sino que él habla de... Él habla del saber dar, saber recibir y saber devolver. Es como una condición humana que ha estado ahí presente en todas las culturas, ¿no? Le hace un repaso impresionante al planeta, a muchísimas culturas, sobre que... documentándose sobre que eso es así. Él es judío y francés de nacimiento. Y habla del sur de Francia, de la Francia rural, pone ejemplos, por ejemplo. Yo solo voy a poner un ejemplo y voy a terminar. Habla de que cuando, bueno, un aldeano rural de la Francia del sur se ponía malo, pues todos los vecinos iban y le hacían un regalo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque enseguida me... O sea, volví a mi infancia, ¿no? Al pueblo de mis padres, que es Fuente Camacho, una pequeña aldea de Loja. Y sí que es verdad que... Persona que se ponía mala en el pueblo, automáticamente, pues... Y aquí también, sí. Vale, entonces, pues son el dar, saber dar, saber recibir, saber devolver, ¿no? Somos humanos, ¿no? O sea, no es todo tanto vale. Es que... Decía también... Sebastián... Que es verdad que cada vez hay menos libros de lectura en nuestras mesitas de noche, ¿no? No sé, yo quiero ser igual que él. Porque en realidad, positivo. Y de verdad, si tenéis que hacer un regalo hoy, que es el Día del Libro, pues... Sí que me... No solo hoy, es... Vuelvo de nuevo a lo que ha comentado. Y es cierto, o sea, es que la lectura es un hábito que si te engancha, te engancha de verdad, ¿no? Y bueno, se trata de eso. Mi madre, todavía, cuando se entera que hay alguna... Alguien que se ha puesto malo... Cuando vamos al pueblo, vamos y le rega el zumo, lo que sea... En fin, que no se pierdan esas cosas. Muchas gracias por su... Vamos a empezar ya los premios. Primero, hombre, antes no lo he dicho, ahora agradecer a los miembros del jurado que... Que por parte de Enrique de Ramos de Algarrobo tenemos Alberto Pérez Gil, Elvira Palma Santana, de Lies Trayamal, Rocío Díaz López, profesor al Centro de Adultos, y son los miembros del jurado de la categoría de enseñanza primaria. Y tenemos el segundo a Cési, de 30 euros cada uno, y un cuento, el cuento El perro Carchuto, de Emilio José Capote Perea. ¿Está por aquí? Sí. ¡Bravo! 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 Y el siguiente, el Carnaval de Antonio Gutiérrez Serrano. ¡Bravo! 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 El primer premio, de primero a tercer curso, sería con 50 euros al relato Aventura de un pirata, de Manuela Martín Guirado. Ahora vamos a los alumnos de cuarto a sexto curso, segundo ciclo. Vamos a centrarnos aquí un poco. El protocolo no lo tenemos estudiado, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Tenemos que ensayar, ¿eh? Bueno, eso lo tenemos. Y tenemos, tú me dices el ritmo. Dos ascesis de 40 euros cada uno a los cuentos. La aventura de Clara y su perrita Sara, de Marinieve Cruz Núñez. Y el otro, segundo ascesis es para El Cachorro y Yo, de Rafael Ricardo Gilay López. Ahora vamos con el primer premio, pero vamos a dejarlo aquí a ver que haya un poquito de instalación. Primer premio dotado con 100 euros, el relato cuyo título es Como una imagen por Loray, cuya autora es Noelia Ruiz Díaz. La categoría B, estudiante de ESO. Segundo premio de 100 euros. Dos premios de 100 euros cada uno a los relatos. El malvado Mundo de los Sueños, de Ana Isabel Cotilla Martín. Y el otro premio es Sombras, de Dayana María Díaz García. Y el primer premio, con 200 euros, para la historia denominada Soñando con el pasado, la autora de Andrea Tremonti López. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! y ahora vamos con los dos premios de las más chiquititas de todas las participantes más pequeñas dos premios de 100 euros cada uno a los cuentos dominados el misterio de cañada seca de María Victoria Varela Pereira y otro premio de 100 euros el leñador de estrella Ruiz García ¡Bravo! 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 Ahora vamos a ir dando En el relato corto Voy a ir diciendo los miembros del jurado que son Natasha Rivas Campos Antonio Cordón Peñarver y Aurora Pastor Jiménez Tenemos tres premios que son el tercer premio dotado con 250 euros al relato que lleva por título El Jarabe Milagroso de Algarrobo El Jarabe Milagroso de Algarrobo El segundo premio dotado con 500 euros es el relato La Leyenda de la Cañada Garupa Miguel Ángel Garcelén Gandía es de Toledo y el primer premio de 1000 euros al relato El Biscocho del Borges Bueno, tenemos aquí un mandolero y yo ahora le voy a invitar al Bisco El Bisco del Borges Esa es la hambre Y María José que es de María José Toquero del Olmo Gracias 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 Gracias.